hola mis chicas bellas como estaban bienvenidas a un videito más al canal y el día de hoy les traigo lo que viene siendo la bolsita de ipsy me llegó el día de ayer y aquí está la nena del mes de mayo así que empezamos bien vamos a empezar abriendo la bolsita de ipsy y ya saben que mes de mayo mes del día de las madres mes de las flores todo el mundo creo que la mayoría regalamos rosas o algún tipo de flores para este mes de mayo para nuestra mamá para quien sea que sea mamá voy a dejar esto por aquí y vamos a empezar miren aquí está el panfleto que dice el poder de las flores del mes de mayo 2021 y esta es la bolsita de este mes que viene un color rosa súper súper bonito y tiene estas flores peonis de aquí están súper bonitas la parte del cierre es un color rosa dorado muy pero muy bonito así que vamos a empezar con el primer producto que nos ha llegado este mes y en este mes tenemos este producto de aquí que es de la marca serafin botánicas serafin botánicas me encantó creo que solamente ha recibido un solo producto de ellos y con ese solo producto realmente quedé enamorada si no me equivoco fue unas sombras y pigmentaban muy pero muy bien es una marca cara serafin botánicas y esto es un una mascarilla para los labios que contiene la flor de yamaica y baume no sé qué es baume aquí está por aquí les voy a dejar qué es lo que significa y el high viscous es la flor de yamaica este es el tamaño regular según lo que dice la tarjetita aquí adentro y este producto de aquí tiene un costo full size esto es full size chicas o sea para mí está chiquitito y tiene un costo de 25 dólares o sea yo no pago 25 dólares por una mascarilla de labios creo que a lo mucho pagaría 6 dólares pero este cuesta 25 a mí me parece como que los precios a veces como que los los suben demasiado porque o sea 25 dólares por esto todo de aquí viene bastante cantidad pero de todas maneras me parece que el precio está demasiado inflado 25 dólares creo que a lo mucho pues algo así súper mega caro sería como 12 pero 25 realmente no sé pero bueno hay gente que puede pagar 25 dólares por una mascarilla de labios yo no pero este yo estoy usando ahorita una mascarilla de labios no la voy a abrir en estos momentos porque ya tengo una en uso pero ya le estaremos probando en algún otro videíto donde estemos haciendo productos de maquillaje vamos con el segundo producto y eso es esta mascarilla no es una mascarilla es una crema es una crema para cuerpo una crema corporal de la marca sol llanero es esta de aquí siempre la he visto en internet es como que la garganta como tengo como que si tuviera este pelucita o algo aquí tal vez es la alergia o hay mucho polvo bueno y la había visto en varias bolsitas que a veces a otras personas le había llegado en boxycharm aquí sí creo que también le habían dado el año pasado pero a mí no me tocó y finalmente ya me tocó a mí también escuchar maravillas de esta de esta crema corporal y es una marca brasilera así que tiene aceite de acae y también vi algo súper interesante por aquí a lo que más mente lo que más interesante es que dice que cuando tú te estás bañando verdad ya ya cerraste la ducha dice que cuando estés con tu cuerpo así mojado húmedo con el agua que pases a agregar esta crema y las frotes en tu cuerpo para atrapar el agua la hidratación en el cuerpo como lo que hace el ácido hialurónico lo que hace es que te pones el ácido hialurónico lo deja mojadito y al instante lo pones con con tu crema hidratante y así la crema hidratante atrapa el ácido hialurónico para que no se evapore así que me pareció súper interesante esta cremita de aquí cuando la abro huele súper mega rico huele a vainilla me encanta ahí está este es el potecito no viene lleno sino que como esto se ha vaciado pero viene hasta aquí más o menos pero huele súper 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 mega delicioso actual y bueno huele a una de las mantequillas corporales que yo estoy usando que me me regalaron huele muy pero muy rico el precio regular de esta cremita corporal es de 45 dólares por supuesto este simplemente es el travel size o el ya travel size no el formato chiquito así que este es el segundo producto vamos uno y dos dos productos que realmente me van encantando bien vamos con el tercer producto y el tercer producto tenemos esta base de aquí de la marca coqui dice full cover foundation y me lo mandaron en el número 40 de doble así que como en este vídeo vamos a estar probando los productos o algunos de los productos que me han llegado vamos a empezar con la base yo ya en mi rostro lo he hidratado con su hidratante el que ustedes más prefieran y voy a traer una esponjita no sé si la tengo aquí en esta canastita para empezar a aplicar lo que viene siendo la base a ver si dieron o no dieron en nuestro tono de piel así que nada regreso voy a buscar mi esponjita y empezamos a poner la base ok chicas no conseguí mi esponjita no sé dónde las tengo voy a retirar mi cabello para poder poner bien la base es esto de aquí yo ya la había visto en las farmacias y le tenía bastante bastante ganitas a esta base de aquí creo que le he visto entre 11 y 13 dólares está según la farmacia a la que vayan creo que en la de rite está a 13 bueno vamos a ver si nos funciona este de aquí hopefully si como we what soy yo o miren no tiene o está ahí abajo rota no entiendo se supone que tiene que tener un una brochita o un ah ya sé lo que pasa es que lo que pasa es que tiene esta tapita transparente y tiene el losificador aquí ya decía yo qué cosa bueno vamos a moverla un poquito porque es como espesita y la vamos a poner de frente voy a poner poquito porque yo no soy mucho de bases pero simplemente por el propósito de probar esto de aquí voy a usar esta brocha de aquí una brocha plana y y y y y me acerco por aquí tengo un espejo para ver bien la verdad del asunto a ver vamos bien vamos bien vamos a difuminar bien en este lado de aquí bien ahí estamos con la base ok está muy buena huele huele rica huele rica la basecita ok si la pones más yo creo que si cubre mucho más pero yo no soy de ponerme tanta base así que solamente con un poquito como una pequeña capita ligera en mi rostro con esto me siento más que contenta vamos a pasar con el siguiente producto que nos vino nos vino este producto de aquí es una crema para ojos de la marca Hanalei la marca Hanalei me encanta es una marca carísima también y mandaron esta crema con peptidos que reduce si si tienes aquí como bolsitas de agua te ayuda a reducir esas bolsitas de agua porque contiene cafeína contiene extractos de avena que ayuda a que tu piel esté mucho más parejita tiene ácido hialurónico el cual ayuda a la hidratación y tiene super ingredientes botánicos para la piel delicada y si tienes los círculos negros aquí también de si sufres de eso también tienen productos que ayudan a que no tengas los dark circles aquí está esta es la cremita a mí me gusta usar estas yo no sufro de bolsas de agua ni de dark circles en mi ojo pero me gusta usar cremitas de ojos especialmente en lo que viene siendo otoño e invierno porque la piel se pone mucho más estirada porque hace demasiado frío yo voy a pasar a hacer un maquillaje este y de aquí seguimos con los demás productos porque quiero probar creo que voy a probar un producto nuevo que quiero que ustedes vean ok en un segundito porque chicas ya regresé y les voy a mostrar el último producto que me vino y me viene en esta cajita de aquí es una brochita de la marca complex culture está súper divina que vengan en esta cajita no sé cuánto costará esta brochita vamos a chismosear 18 dólares pero esta brochita de aquí cuesta 18 dólares vamos a abrirla por aquí a ver dice una parte de abajo tiene la brochita sintética es densa 100% biodegradable vegana y libre de crueldad animal así es como viene viene tapadita y esta es la brochita esta brochita es para para definir aquí cuando se hacen el corte aquí para diferenciar de un color al otro para y si crisis de faena que ahí está esta es la brochita se siente suave se siente suave así que está súper bonita me gusta el color plateado es como un plateado mate hoy aquí aquí decía y si crisis de faena que se la vamos a guardar porque se va para la colección de brochitas porque estoy haciendo mi kit de brochitas y estoy armando mi colección creo que si la meto de nuevo le separo todos los pelos de nuevo nada la vamos a poner de una vez aquí donde tengo todas mis brochitas y ya viene como parte de la familia de nuestra colección para crear maquillaje compré un producto extra ya sabes que puedes agregar a tu bolsita creo que hasta tres productos si no me equivoco y yo compré estos lápiz labiales de la marca sand looks vienen en esta cajita toda fans y me encanta y lo podemos lo puedo usar como para regalar si es que ese viene en el color vino y viene en el color moscato ahí está sand looks imagino que este es el vino y este es el moscato ahí están los colores están súper bonitos pero me gustan estos colores como para lo que viene siendo otoño invierno así que tal vez hacemos un maquillaje cuando estemos en esa temporada así que está súper bonito los puedo regalar también si no me animo a usar estos colores pero están súper 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 mega divinos todos los colores todos los colores todos los productos que me han enviado los colores que me han enviado también están súper mega chéveres nada mis amores espero que les haya gustado mucho los productos que me han venido en este mes de mayo con la bolsita de ipsy a mí me han encantado todos me encantó la bolsita también como súper romántica súper linda con florecita rosita etcétera etcétera si la primera vez que me ves te invito a suscribirte al canal simplemente activa la campanita y a clic en el botón rojo y ya estarás suscrita y serás parte de la familia y así crecemos todos los días así sea una suscriptora podría todas contamos así que nada les deseo un feliz día que tengan un hermoso hermoso día lleno de paz salgan a disfrutar salgan a caminar a respirar aire libre porque todos necesitamos ese tiempito para cada uno para salir a respirar y aclarar nuestras ideas para ver qué es lo que vamos a hacer durante el día para mí son recién las 10 de la mañana así que nada recién estamos empezando el día y nada nos vemos hasta otro video y